Saludarte a vos y también a Lluya Néstor en el estudio y para toda la vida. Bueno, Juan, había previsión de lluvia ayer a las 11 y 22 de la tarde. Zulico N nos decía, no va a llover porque cayó ya un viento y tal cual no llovió. No, no, crepio para tu asistente allá, Zulico. Bueno, ayer tuvimos un milímetro de lluvia, Cristian, o sea que no corresponde a una cantidad o un acumulado considerable. Tuvimos llovinas de forma dispersa en la ciudad y al menos todavía hay una tendencia inestable. Hay que aclarar que la humareda afecta mucho el pronóstico del tiempo, como había dicho en programas anteriores. Tenemos que tener en cuenta el humo, que es bastante denso todavía. Estamos entre un periodo de lo que fue doscientos cincuenta en micrones a ciento veinte, que sigue siendo todavía insalubre estos cristianos. Sí, sigue siendo insalubre. Visualmente por lo menos se ve un poco menos denso el aire, Juan. Pero recordemos que hasta cincuenta es lo que sería lo permitido para decir que está en el rango normal. Así es. Al menos es lo que pudo observar en oviedo todos estos años. Mantiene entre cincuenta a sesenta incluso. Y cuando hay incendios que no sean así de gran escala, mantiene entre esos puntos de sesenta y cinco, setenta llegó máximo. Pero en estas condiciones llegó a niveles muy elevados. Incluso pueden ser mayores, ya que las mediciones que nosotros vemos son satelitales. Y si se tiene una estación, al menos de control de calidad del aire, podría alcanzar niveles mucho más altos, que incluso podrían estar oscilando entre los cuatrocientos a quinientos micrones. Es mucho eso, Cristian. Y para contarte la realidad. Bueno, y Juan, pero este viento que vino por lo menos disipó algo, ¿verdad? Sí, sí. Es que no se dan las lluvias con acumulados importantes. Paulatinamente iría mejorando la calidad del aire. Hoy al menos diez micrones menos amaneció, pero sigue todavía insalubre, no es suficiente. Si es que llueve, eso instantáneamente se dispersa, pero si no llueve, con el empuje que hace la masa de aire fría, podría ir desapareciendo, pero de a poco. Bueno, ¿y las posibilidades de lluvias se dispersaron totalmente, Juan, o persisten? No, persisten todavía, no hay un... O sea, que no hay todavía una desestimación oficial, al menos hasta el día de mañana es aún inestable. Hoy se fijan otra vez puntualmente entre la tarde posibles lluvias. Si es que se dan, esperemos que den un buen acumulado importante, pero la tendencia va a llovizlas entre lluvias moderadas. Eso significa, entonces, lluvias que pueden ser leves, Cristian, y esperemos que considerablemente pueda darse un acumulado importante entre la noche o la madrugada del sábado, pero al menos esa es la tendencia que no está cambiando todavía hasta el momento. Néstor, ¿alguna pregunta para...? Estas lluvias que se estaban aguardando, doctor, y que inclusive podrían persistir de acuerdo a las previsiones iniciales durante el fin de semana, ¿aún hay probabilidad de que vayan a producirse, a darse, tanto en este fin de semana, o definitivamente la zona centro del país ya está exenta de esa probabilidad? Bueno, nuestra región, al menos la región oriental, en su totalidad, y un 5% del Chaco, lastimosamente, allí no le agarra el ingreso, para ser más claro con la gente, no agarra esa zona, el ingreso del frente, así que difícilmente en esa zona va a mejorar, digamos en estos días, recién el domingo en esa zona, y para nosotros al menos la probabilidad persiste hasta el día sábado, entonces hay todavía esperanza. Hay todavía esa posibilidad. Entonces, y por lo mismo también los niveles, si bien se redujeron bastante, ¿eso contribuiría para revertir a parámetros normales o casi habituales que se venían teniendo anteriormente, antes de todos estos episodios de incendios, doctor? Así es, si es que no se da la lluvia como tenemos que tener, entonces entre el domingo y el lunes podría mejorar bastante, porque hay un sistema inestable de tormenta que ingresaría a mediados de semana, o sea, de la siguiente, así que considerando todo este empuje de ingreso del frente con el cambio de temperatura, esto podría empujar y dispersar paulatinamente lo que sería la condición de calidad del aire, hasta llegar a los niveles de 50 entre 60, que sería lo óptimo para la ciudad. Bueno, Juan, vamos a estar expectantes de esto. Este fresco que llegó, hoy tenemos 18 grados la temperatura, antes de ayer a esta hora teníamos ya 27, ayer se redujo a 22, hoy a 18, ¿esto va a persistir con esta tendencia? Sí, así mismo, hasta el domingo aproximadamente, entre el lunes a la mañana, vamos a tener ambiente fresco, que estaría predominando casi todo el territorio oriental, y a partir del lunes empezaría a aumentar otra vez en la tarde, las temperaturas hasta el martes y luego empieza a disminuir otra vez porque hay un ingreso de sistemas de tormenta que se podría dar entre el miércoles o jueves, y esto haría que se mantengan las temperaturas al menos todo el resto de la semana. Bueno, Juan, te agradecemos mucho por tu tiempo, que pases buen fin de semana y, bueno, a cuidarse siempre de toda esta contaminación. En el departamento de Caguazú hay seis focos grandes de incendios, nos decían ayer la gente del MADES. Y, Juan, por último, por si tengas actualización, hasta donde yo me enteré, ya el fuego llegó al monumento del Chobreca, 2.400 hectáreas ya, ¿qué tenés de eso? Bueno, al menos son más de 70.000 hectáreas, Cristian, más ya está alcanzando, entonces considerando lo que es Bolivia y Norte de Brasil y el Chaco Paraguayo tiene una gran expansión de incendios que quedaron. El resto del incendio se mide también, entonces es muy grande la extensión y difícilmente se va a ir recuperando eso, en años prácticamente. Pero, al menos la condición posterior a esto quedó con una tendencia bastante dañada y el Chaco, haciendo un 40%, fue afectado. Qué terrible, qué terrible. El avión hídrico de la Fuerza Aérea Uruguaya está haciendo algo, está mitigando su... Sí. El Hércules Uruguayo. El Hércules. Mitiga un poco el impacto, ¿limita el avance del fuego esto, Juan? Sí, limita bastante porque ellos tiran con ciertas espumas también que disminuyen la condición del fuego, el avance, o sea que extinguen lo que es el oxígeno del fuego. Entonces, son 15.000 litros lo que se lanzan sobre el área de cobertura, que en este caso ayuda bastante, Cristian. Y es muy importante tener también esto en nuestro país, es importante invertir en esto porque Paraguay tiene mucho campo todavía y siempre está en riesgo. Así que Paraguay, en condiciones de lo que es cambio climático, está en el nivel de riesgo. Justamente cuando pasa esto, difícilmente es resiliente, o sea, no puede responder rápidamente. Entonces nos afecta de sobremanera cualquier tipo de efecto de esta manera. Y sumado a ello también el impacto medioambiental de la fauna, flora, afectada, muchos animales silvestres en zonas de reserva nacional, muchos en peligro de extinción. Estamos ante una posibilidad incluso de una gran tragedia medioambiental, Juan. Ya es una tragedia medioambiental grande, ya se considera a nivel planeta uno de los puntos más complicados que pudo tener la región de Sudamérica, al menos por el observatorio europeo que realiza este trabajo, que es el Sentinel-6, que es un satélite que mide la calidad del aire y mide los focos de incendio, y con la NOA, que es la agencia que se encarga de la observación planetaria, ya emitió una alerta a nivel mundial que incluso la humanidad se está transportando a través de las corrientes del Pacífico y del Atlántico hacia todo el planeta. Entonces, con esto te digo la gravedad del ingenio que se está produciendo aquí en nuestro territorio. Juan, que tengas buen fin de semana. Igualmente, que parten bien. Juan Vázquez, desde el...